Bienvenidos a un nuevo tema de Pokémon Renegh pedido Nuzlocke Y debo decir Que me he visto Con un video de Youtube Me he visto a que nivel estaba Los pokémones de Helio Y el nivel que tenía No llegaba Así que Me quedan 4 vidas Así que no me lo puedo jugar Todos al 66 Ya al gimnasio Buscar otro pokémones Tengo a 5 mila esfera Alexa Con la cinta elegida Al Saini con la cinta experto A Helios Con intimidación en la rápida Porque La forma que tiene Helio Son de temer A ver Puede ser el último combate Y hay que el parque no me dice Por esto Por esto Le doy a 26 Al 70 De Alga y Palkia Muy bien Fuerza bruta Aldialga Pájaro osado A Epalgia A ver ¿Cuánto le quita? ¿Le mata? No Esfera oral Esfera oral Hidrobomba Bien lo falla Bien lo falla Lo falla Fuerza bruta Justo ahora que es el No le mata Ok Ok me va a hacer esfera oral Me va a sacar al Saini Y Alexa que siga Y Pájaro osado Mata al Palkia Esa hidrobomba Va a hacer esfera oral Pájaro osado Muerto Palkia Crítico Ahora queda el crítico Esfera oral Bien bien Me hace lo bien La jugada Ahora Terremoto Pájaro osado Ahora si Terremoto No afecta Alexa Bien Lo he hecho Más o menos El 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 Es que lo ha aguantado Lo ha aguantado Ahora el otro combate probate bien 4.6 danza dragón pájaro osado a ver cuánto quita guau lo que quita y eso que está intimidado aguacodo triturar triturar es más rápido aguántalo el yo se leo 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 32 peces lo mata lo mata lo mata bien magnesón el zaini magnesone terremoto terremoto lo mata lo mata terremoto por 4 con chico king presión yo meto presión bien siguiente hundum que intimidación el hundum intimida terremoto maquinación terremoto bien muerto voy hábil huábil tiene pocas defensas pero tengo un ataque así que helios intimida ahora yo saco a Alexa golpe aéreo a ver cuándo me quita bien pájaro osado es más rápido no chuzos un ps pájaro osado alexa se muere pero no jodas la cinta focus king 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 tiene ataque de prioridad canto helado bien ataque de prioridad muerto muerto he perdido alexa último y ahora dos otro intimidador cuando lo llevo diez minutos intimidación intimidación máxima poción creo que lo voy a usarlo en helios a ver qué haces roca afilada danza dragón qué hijo de la gran tiene danza dragón triturar danza dragón la gran Dos más en ataque Necesita intimidad Tendré que sacrificar aquí Roca afilada Perdo el bosteo Pero Vuelvo a intimidar Triturar La garra rápida Triturar el examen, pero sigo vivo me cura tenía que hacerlo si o si me quedan Helios y el Saini murieron Alexa y King tenía que hacerlo porque el Gyarados no es que se activó la rápida porque si no el Gyarados mata a Helios, no sé si lo mata, pero no sé cuándo volverá al Trabajos definitivamente era más rápido y el Saini no aguantaba en roca filada vamos con Gyratina Y ya está. Giratina, 70. Puedo, A, derrotarla, o B, lanzarla a Master Ball y usar la Master Ball, no, no voy a derroger, no, 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 Master Ball y listo. Se acabó. Esta no, 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 no. Cuántas madragón. Pero igual no lo voy a usar. Se va a llamar gelatina. Gelatina. Se lo sabe que es cool, sí, pero bueno. Gelatina, gelatina. Ahí está. Ok. Cadena roja. Se queda. Sí. Sí. Se vean las capturas. Pues solamente estos dos. Y gelatina. Se quedan en el PC. Ok. Espero que les haya gustado. No se olviden, como siempre, comentar. No se olviden de dejar un buen like. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.